A partir de ahora los vecinos de Simancas podrán contactar con su ayuntamiento de forma inmediata a cualquier hora. Será posible gracias a la nueva aplicación móvil que han presentado esta misma mañana. Allí podrán consultar de todo el tiempo del municipio, las actividades, también las incidencias, los mapas o la agenda del consistorio.